Para beneficio de los que tienen crayola, vamos a dibujar primero, para luego, a medida que vayan utilizando, comienzan a utilizar colores, puedan pintar ese ritmo. Recuerden que es importante, esto me repito, para relajarnos, para compartir en familia, para que los niños se pongan, se entretengan y de una vez desarrollar esa parte creativa, por lo que es su pieza, si está le queda añadido algo, bienvenido, si quiere utilizar otro color, ya sea porque lo prefiere, o, y no lo tiene disponible, en confianza, puede hacerlo, ok? Ok, para comenzar, no es para un sencillo, pero vamos a pintar mucho. Van a empezar, yo les recomiendo, lo hagan suave, primero, hagan un círculo. Pueden hacer trampa, así que si ven un objeto alrededor que puedan hacer el círculo, en confianza, lo pueden utilizar, porque les garantizo que no lo voy a ver. Ok. Después que tenga el círculo, le vamos a hacer un tiquito, va a parecer un globo, porque esa es la intención, que parezca un globo. No, lo vamos a dibujar, cara, no se preocupen, que no le voy a hacer ojo, así que no sientan presión, es un globo, un globo. Ok. Me dicen que se conectó Rebeca y Rosana, saludos, están a tiempo, así que, que no tienen para pintar, poder dibujar, a todos los que están viendo, que no tienen materiales, poder dibujar. Es la ventana. Una de las, de los pasos para apreciar el arte. Ok. Vas a dejar un espacio, como dos deditos, me enferma con eso, y vas a hacer un cuadrado. Y si le tocó la cara, ¿qué lo intentan hacer? Ok. Antes de seguir, quiero agradecer a la organización de Los Ángeles Vivientes por el apoyo que nos están dando para seguir llegando a más personas. Así que muchas gracias por eso. Ok. Ok. ¿Qué vamos a hacer ahora? No les voy a contar que se me acaba de caer el lápiz. Ok. Va a llevar, vamos a hacer cuatro líneas. Una, la van a tirar hacia la puntita del cuadrado, hacen otra al lado, y la misma forma la van a repetir. En el lado izquierdo. Ok. Ok. Ya tenemos nuestro elemento del día. Ya lo marcamos. Todavía no vamos a trabajar ahí. ¿Qué quiero que haga ahora? Quiero que haga, vas a dividir la parte de atrás. Esto es para los que no van a utilizar pintura. Los que van a utilizar pintura no lo hagan. Van a hacer como si estuvieran haciendo nubes. Pero grandes. Van a hacer unos, unas curvas bastante amplias. Dividiendo la mitad del globo hacia arriba. Luego, desde la puntita del globo, donde comienza. Van a hacer lo mismo, pero le van a hacer diferentes pruebas. Ahora sí estamos listos para pintar. Yo para el cielo voy a usar este tono. Creo que no quede brilloso, por eso es que no voy a usar el color azul. Y voy a empezar a bajar con blanco. Pero, si usted quiere, si solamente va a utilizar un azul, lo que va a hacer es que va a pintar el fuente, presionando su crayola, en el caso de que sea de crayola, y va quitándole presión para que se vea de diferentes tonos. Es el mismo color, pero como estuvieran pintando monocromático. Bajándole ese tono. Se vea más clarito. Antes de poner el pincel, ¿cómo van? Ya hicieron su dibujo. Si parece una piña, lo hicieron al revés. Miren el papel. Ok. Comenzamos entonces. Me gusta, me gusta cuando están calladitos, que van bien. Ya tienen experiencia conmigo pintando, la parte de atrás, así que saben cómo es. Comienzan con un azul oscuro en la parte de arriba. Y van bajando en tono poco a poco. Ya estamos preparando material para irnos más térmicos, así que estén pendientes que vamos a extender el proyecto para seguir perfeccionando. Ok. Ahora, mientras nos mantenemos con esta terapia que hacemos a las tardes. si están en pintura y tocan el dibujo, no se preocupen, dale pa' pesta. Ok. mañana vamos a tener una tarde de caricatura, así que mañana vamos a dibujar. pueden pintar también, pero mañana vamos a entender en dibujando. Si, el que se le haya acabado el libro de coloriel, mañana va a ser el propio. el propio. Vamos allá. Pues falta de papel para coloriel no van a tener. Porque mañana vamos a crear nuestro libro de pintar. Ahí una demanda saludos. Se los dije, le gusta, le gusta. Desde que salió en cámara, ya le gusta. sigan bajando de tono, no tengan miedo por ahí. Los que están en crayola, material seco, no sé, no toque todo el día. El globo. Ok. ¿Cómo van? ¿Cómo van, Siamara? Están calladitos. Están calladitos. Gracias, Yanira. Es que estoy en nube y no me dio en nube. El mamá está pendiente a todo lo que es la pintura. Y luego que llegue mañana. Mañana voy a tener una sesión con preescolar de perpetuo. Así que porque eso a mí me da mucha emoción. Si hay uno ya por ahí, saludos. Ok. Estamos terminando el fondo. Sencillito. Vamos a la la energía la vamos a guardar para el globo. Así que no se preocupen por el fondo. Bueno, se preocupan que lo terminan, pero que no hay tanto detalle ahora. Cobre el sólido. Por ahí para abajo. Ok. Ok. Tengo a Yolanda. Yolanda. Qué bueno que te conectaste, Sandra. No sé si es Tanya o Tania, pero cualquiera de las dos, pues, saludo doble. Ok. Ya tenemos nuestro elemento principal. El fondo, perdón. Ahora vamos a trabajar con el elemento principal. Vamos a empezar de arriba hacia abajo. Si estás en pintura y quieres dejar que se seque un poquito, no hay problema. A los que están, a los que quieran dibujar primero antes de pintar, pues, miren acá. Vamos a empezar a marcar. Ok. Si usas pintura, no toques bordes para que no se demanche el centro. Hagan una marquita, como si fuera un semicírculo, en la parte de arriba. Déjame marcarlo de nuevo para que lo vean mejor. ¿Qué le dices? Ok. Aquí van a tener una marquita. ¿Qué van a hacer? Si tengo aquí artistas que trabajaron en el caracol, uno de los caracoles saben que van a empezar desde arriba y van a terminar hacia abajo. Me explico. Esto es lo que van a hacer. Si de momento paro y me muevo es que estoy parándonos frente a la pieza para ver si está derecho. Ok. Este mismo detalle lo van a seguir hacia la otra orilla. de izquierda a derecha. ¿Ves? Se me fue por aquí, pero lo empatan abajo. si el live siempre va a estar grabado, así que no te preocupes. Ok. Huijali, saludos. Es bueno que estás conectada. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Ya marcaron. Ahora vamos a seleccionar en su variedad de colores, van a seleccionar cualquier color que no sea, que no sea ni verde ni violeta. ¿Por qué? Porque vamos, queremos que sobresalga esa pieza, ese elemento. Pero vamos a sacar ese elemento del cuadro. que se vea bien brillante, bien, que se luzca esa pieza. Yo voy a utilizar el anaranjado, el anaranjado y el mallenta, o rosa. Yo siempre digo, recalco o especifico que es mallenta porque es por el tono. Pero, si quieren dejar llevar el polo rosa, perfecto. Medina, ¿ese no es que no has terminado o me dicen antes de seguir? Sí. Sí. Una vez que tengan el centro dibujado, vamos a empezar a darle el polo. Está marcando. Está marcando? Sí. Ok. Ok. Ya una vez que tengan dibujado el elemento, ahora es que se colorea. Ok. ¡Suscríbete al canal! Si quieren trabajarlo parejo, empieza con el color que empiezan aquí, termina. O pueden pintar los tipos alcoiris que van cambiando el color de izquierda. ¿Cómo se limpian pinceles que se hayan secado pintura? ¿Cómo se limpian pinceles? Bueno, hay un poquito complicado. Una vez seco, es bien difícil salvarlo. Si secó un poquito, yo lo que hago es, si es bastante reciente pero se secó parte de la pintura, yo lo que hago es que le paso líquido de fregar y hacia afuera a la fibra y no con mucha presión porque por encima le paso un brillo. Te ayuda pero tiene que ser inmediato. Hay un pincel que lleva una hora fuera y se haya secado. si es un pincel que lleva días ahí tiene dos opciones o lo guardas para hacer algún tipo de efecto particular con la brocha o pues desecharlo porque no se puede hacer más nada. Habla de la importancia de que cuando usen el pincel lo pongan rápido en el... Por eso con acrílico hay que tan pronto ya se termina el color hay que dejarlo en agua. No necesariamente tienes que lavarlo de inmediato pero lo importante es que lo den en agua. Tengo pendiente la inducción en el foqui es que usted hace uno pintado para que lo vean de una vez así que pronto subo ese tutorial que le llaman del coqui que no se preocupen para los que pelearon con el coqui la revancha va para que le saquen de nuevo. Web 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 Facebook y una que dice que va más rápido que tú que va más rápido que yo de verdad viste María Sol como has trabajado conmigo todo este tiempo pues ya has cogido cogido soltura pero está ahí, está bueno eso ok ya que hicieron la división en la parte de arriba pueden juntarlo ok ahí vamos Marisabeles, saludos vamos por aquí ok Marisabeles, saludos Marisabeles, saludos este globo pueden trabajar para diferentes posiciones las rayas si las quieren tirar hacia el lado también lo pueden hacer ok 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 como van vamos a ver la parte de abajo o la canasta vamos a empezar con un color brown para ir dando detalles ok pueden hacer un color sol y después empiezan a dar los detalles vamos acá ok 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 Ok, ahí tenemos la canasta, no es final, lo que estoy haciendo son detalles, perdóname, no es final, el color que yo estoy dando no es final, es una base para empezar a trabajar los detalles. Verónica, no te preocupes, si estás peleando con la señal va a estar grabado, así que trata de ver lo que puedas y continuarlo hasta donde llegue, cualquier cosa puedes buscarlo más adelante. Un saludo a mi cuñado Ismael, está pintando, hay que grabarlo, ya mira no pinte, quiero que lo grabe, voy a ponerlo ahí, lo primero que sabe que hace es pintarlo. Ok, luego de completar este proyecto de hoy, si quieren añadirle globos más pequeños alrededor lo pueden hacer. Ok, ya mismo vamos para los detalles, mientras vamos a hacer que se seque y siguen trabajando los detalles pequeños. Vamos a hacer que se haga que se haga por aquí. możemy ponerlo ahí. Gracias por ver el video. Vamos a ver cómo van. Una recomendación para los que están pintando en el pincel. Cuando añadan pintura, no pasen de la mitad. Inés, es que me hablaste de lo de limpiar el pincel. Para evitar que se te ponga la parte crece aquí, usa la pintura. Usa la pintura de una forma que no te pase la mitad. Porque la primera vez que se empieza a acumular sobre dentro del pincel, o sobre el pincel donde está la división, se te seca y ahí es que se empieza a abrir la brocha. Con el constante de un uso es normal que pase, pero para extenderle el uso a la brocha, pues evita usarlo. Usarlo más de la mitad. Ok, ya tenemos nuestra pintura base. Ahora empezamos a jugar con los colores. Vamos para el recorte y a definir lo que es nuestro elemento. Recuerden que pueden utilizar el blanco en ciertas áreas. Pueden dividirlo, como digo, es muy interesante al hacer. Aunque estén utilizando el mismo color, al aclararlo, le van a comenzar a dar ese efecto. No necesitan dibujarlo, pueden ir directo a dividirlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo van? Sí, bien calladito. Bien calladito todavía. Imael, ¿cómo vas? Yanilla, cuéntame cómo es Imael. Y Adrián y Fabián, ¿cómo vas? Dice que van excelente. Van excelente. Qué bueno. Ok. A lo que están pintando en material seco. Para representar la línea puedes utilizar hasta negro. O sea, es un outline negro. O de línea negro y ya con eso está bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a repetir con el próximo volumen, si está en la pista Vamos a repetir con el próximo volumen Yo me he fijado, no sé si está hoy conmigo pero mi mamá se queda calladita y después me enseña la pintura Pero si está por ahí pues la saludo, si no pues se enterará después de que la salude Pero si está calladita pues la saludo también De una vez Repetimos con el último color, si me está siguiendo Si me está siguiendo el otro orden mío pero vamos con el último De arriba Para ir a los detalles finales de la canasta Vamos a repetir con el último volumen Madre, ya sé que me estás escuchando Que bueno Me alegra mucho Sí, le enviamos muchos besitos Sí, muchos besos Sí, esta artista tiene madre Para que vean Vamos para acá Voy a acelerar un poquito para avanzar con estos detalles Después yo le envío la pieza terminada con cal Que le diga la gana Ok Un toquecito por encima de los detalles Tiene el elemento bastante grande así que no se preocupen Lo trabajan con cal Vamos para la canasta Vamos a jugar un poquito con la brocha Recuerden el detalle que hicimos ayer de mezclar El tono de la estrella de mar Cuando trabajamos Este tono lo utilizamos blanco y amarillo Vamos a usar esa combinación Ok Así ya va mi plato Así que vaya mezclando el amarillo con el naranjado Voy a poner un poquito de blanco Y qué va a hacer ahora Para simular la canasta Hacen una línea Las vean como separadita Ok Entonces Donde está esta división La van a dejar así Porque vamos a trabajar en particular Piense que están haciendo ladrillo Pero no lo van a llevar hasta arriba No lo van a llevar en la canasta completa Ok Normalmente se van a mantener Arriba Vamos a ver Déjame ver Dame buscar Vamos a hacer Sí, vamos a hacer uno de baloncesto un día Claro que sí Vi que Zoraima también está por ahí Saludos Déjame saber cómo va Kiana, Zoely Alana y Naely Me dices cómo van Estoy verificando A ver si se ve bien la parte de abajo A ver si la están apreciando bien Ok ¿Se puede ver el sol? Entre cada línea Cada división Le van a tirar una línea hacia abajo La idea es Que aparezca una canasta Si no se ve No se preocupe Pero como el detalle es pequeño Yo voy a tirar una foto más de cerca Ahí Alana y Naely Sabe Pues Y Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y luego hacen el detalle de la canasta. Vamos aquí. María lo ve mejor. Yo te digo. ¿Se ve mejor María? No sé si tienes todo el zoom. ¿Es fuerte? Sí, gracias. Dice que soy la mejor. Sí, gracias. Todo así se puede. Ok. Pueden hacer la banderita breve si desean. Y así puede ir lo blanco a la bandera para que las puedan notar mejor. Cuando les mencioné que podían hacer más detalles o más globos, es como esta pieza. Así que tienen uno más de lejos de diferente tamaño y lo pueden trabajar así. Ok. Tienen mucho espacio para trabajar más elementos. No necesariamente tienen que hacer el globo. Tienen más opciones para añadirle más detalles en cuanto al color. Así que pueden seguir jugando con él. Ok. Ok. ¿Cómo van? ¿Mejor? ¿Ya va a terminar o no? El detalle, cuando uno ve la pieza de lejos que encuentra. Ok. Si se quieren ir un poquito tradicional. Pueden hacerle hasta los pajaritos en forma de uve. Esa es la única técnica que requiere es el pulso. Es lo único técnico para hacer pajaritos. Pero lo pueden hacer. Estas son las firmas de algunos cuadros, pajaritos. Pueden poner el secretivo. Tiene mucho ciclo. Ok. Esto es está muy difícil. Tiene mucho cuidado. Pueden seguir jugando, hay espacio para seguir creando material ahí, ok? Bueno, pues ahí está nuestro elemento de hoy, nuestra pieza de hoy, así que espero que les haya gustado, pueden seguir trabajando porque yo sé que hay espacio de sobra para añadirle elementos, ok? Así que espero ver la foto ahorita cuando termine.